a ver parece que estamos en directo a ver cómo funciona esto muy mala conexión me está diciendo esto pero bueno quería quería hacer una un directo que no estoy viendo ningún comentario estoy en bali espero que se vea decente estoy utilizando la wifi del aeropuerto y se tildó edu hola fernando no sé qué significa se tildó pero pero bienvenido y gracias por estar ahí si alguno está viendo esto que deje comentarios que no veo el número de gente que lo está viendo con este sistema nuevo perdón voy a poner a ver si sale algo aquí yo puso algunas bueno si alguno está viendo que darle por favor al like y decirme qué tal se ve y si se oye y si se ve sin interrupciones estoy en bali en el aeropuerto me está diciendo pero es lo que es la wifi del aeropuerto más en un sitio aquí que estoy viendo que hay hormigas donde esto entonces estoy y hola fernando me vuelve a aparecer tu comentario dice se tildó gracias al que haya dado el like que ha habido un like por ahí o sea que gracias a todos los que estáis viendo esto en directo y digo estoy en el aeropuerto de bali estáis viendo aquí un poquito del fondo de uno de los pasillos estoy utilizando la wifi buen día buen día fernando estoy utilizando la wifi del aeropuerto que es bastante interrumpida y me he comido ahora una magdalena de chocolate y un café con leche porque es lo único que he comido en todo el día perdón perdón después del desayuno desayuno muy bien eso no es verdad buenos días desde argentina sergio buenos días pues este es un vídeo de viaje de viaje puro un directo de viaje que había dicho alguna vez que haría y siempre estoy pensando cómo hacer porque a veces en estos viajes aclámpagos es muy difícil encontrar tiempo para grabar y todos a que voy a probar ahora a ver de vez en cuando a grabar uno un directo como como esto o sea que buenos días también ariana o sea que nada probando el directo de cine por favor como como se ve si la calidad me está diciendo me están dando mensajes de que la calidad es mala y es lo que es vamos a aprovechar que la wifi no me puede dejar mucho de aquí porque el el emisor de wifi se interrumpe muchísimo la emisión de wifi pero quiero moverme un poquito porque estar sentado y es un rollo quiero enseñaros el primer avión a ver ahí tenéis el primer avión ahí vuelvo a ver si queda alguien no queda nadie ya lo siento si estáis viendo esto ahora es que os estaba comentando que no me quería mover mucho porque la conexión se perdía si me movía como de hecho ha pasado o sea que de hecho pues bueno es lo que es joya lo siento se interrumpió perdí minutos que he perdido a todo el mundo que si alguno está viendo por favor votar hacia arriba y dejar algún comentario para que sepa que estáis viendo esto todavía y lo que os quería comentar es que me he intentado acercar antes estos son los repetidores saber dónde está estos son los repetidores de wifi que hay por el aeropuerto entonces si estás si estás cerca de uno va bien si te alejas un poco ya se cuelga muchísimo también estoy al lado del altavoz parece y decía que lo lo que pasa es que lo bueno que está haciendo youtube es que por lo menos no me ha interrumpido el vídeo a pesar de que está casi dos minutos sin emitir y me ha seguido emitiendo o sea que por lo menos me deja un solo fichero no me deja cuatro vídeos mal mal puestos aquí veo que ya hay alguno viendo que se vuelva a conectar al vídeo por favor deja algún comentario si si estáis viendo esto decirme si está más pixelado ahora está mejor lo que no voy a hacer es moverme aquí abajo del repetidor de wifi que como os decía hace un momento este es el repetidor de wifi y hay de ellos por todo el aeropuerto los cada uno abarca una zona de unos 15 metros o algo así menos 10 15 metros y te vas moviendo entre ellos y se va desconectado o sea que haya y ahora llegan de pronto todos los estos todos los estos la voz está bastante bien pero la imagen está pixelada es algo pixelado ahí se tildó pero para dónde vas ahora se tildó no te vemos ahora bien pues gracias a los que estáis ahí dejando comentarios estoy en eso es un aeropuerto de bali en indonesia y estoy camino de vuelta a casa o sea que tengo hoy duermo en el avión y tengo un viaje largo de 23 horas en total o sea que hoy hago noche en el avión y estaba pensando en grabar algún vídeo durante el viaje pero no he tenido tiempo de hacer nada entonces he dicho bueno en vez de grabar un vídeo así corto mientras voy por ahí pues voy a grabar uno en el aeropuerto por lo menos pues podéis ver un avión y hay gente pasando a ver a ver si encuentro el avión por ahí dónde está dónde está ahí veis un avión dónde está el avión aquí hay un avión eso es un avión o sea que eso decidme un poquito también cómo se ve ahora si se mantiene la conexión más o menos ahora por la vez me está dando la conexión buena y bueno son las aquí que ahora es el reloj en la otra mano por supuesto son las cinco y media cinco cuarenta de la tarde y aquí estoy tengo de hecho vení bastante pronto al aeropuerto tengo el vuelo a las ocho y media o sea que tela tela hasta las ocho y media tengo que estar aquí he venido con mucho tiempo de hecho llevo dos horas y no 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 había podido ni hacer el check-in antes pero bueno tenía tenía tiempo el aeropuerto este es todo mi equipaje de mano a ver si se ve y eso es todo lo que lo que llevo android quality buen día buen viaje muchas gracias y buen día a ti también y ya digo a ver si puedo enseñaros más planos del aeropuerto a ver si veis el otro lado como veis es un pasillo enorme con unas salas de espera o sea este es el el pasillo que uno de las terminales y estas son las salas de espera donde están las puertas de embarque todos los donde salen los vuelos estas con unas salas grandes en que aquí cuando se acerca a la hora de volar se plagan de gente se llena y es eso es un berenjenal de mucho cuidado pero bueno el aeropuerto no está mal tampoco está bien o sea no es un aeropuerto que me guste especialmente incómodo de unos precios carísimos pero bueno es lo que es o sea que estamos en valio es una zona turística la gente viene a lo que viene y aquí pues en el último momento te intenta sacar los últimos los últimos euros iba a decir no pero bueno los últimos idr es como se llama indonesian rupia ni me salía volví y dice fernando un buen venido de vuelta o sea que bueno se agradece muchísimo los comentarios porque claro yo estoy hablando solo no veo nada y cuando hay un comentario me sale la pantalla y me alegra mucho saber que hay alguien detrás no pero bueno sólo quería hacer la prueba en yo veo bastante bien la imagen pero no sé vosotros como la como la veis y se ve si esto es razonable o si la calidad se mueve demasiado la calidad de la imagen es mala se mueve demasiado pero bueno lo probaré de vez en cuando en algún aeropuerto cuando tenga wifi bonitas pero bueno fernando pregunta para dónde vas ahora se ve súper a pues me alegro me alegro estoy haciéndolo con el teléfono en directo al lado de una de una wifi me voy de vuelta a casa he estado dos días en bali un tema de trabajo no puede grabar absolutamente nada de vídeo había grabado unas unas tomas de imágenes pero no he podido utilizarlas al final o sea que o sea que nada sólo tengo unas unas tomas de imágenes no perdón unas tomas de nubes en el avión quería empalmarlo con otras cosas pero no he podido grabar nada pero absolutamente nada de si va a grabar en el aeropuerto pero me he dicho nada en el aeropuerto hace un directo rápido comenta a la gente saluda diles que estás aquí y ya está pero bueno los directos de facebook de youtube funciona muy bien sólo hace falta una conexión medianamente buena que esto ha mejorado muchísimo antes los de instagram eran mucho mejores instagram permitía emitir en directo con muy poco ancho de banda y ahora youtube está permitiendo emitir con cierta calidad con un ancho de banda razonablemente pequeño el problema con todo esto es claro como dependo de la wifi pues no me puedo mover mucho de aquí estoy viendo está el siguiente repetidor así para acercarme pero nada me quedo aquí que si no que si no no hago ni uno ni lo otro bueno aquí me he comido aquí en esta mesita me he comido el la magdalena de chocolate y el café la ts que me ha sentado bastante bien y hoy sólo desayunado y hasta ahora no había comido más que eso sé que bueno si tenéis algún comentario alguna pregunta decidme no voy a estar mucho más en este directo era para para dejarlo en mañana creo que tengo tiempo de espera yo hasta voy hasta de aquí voy a a singapur tengo un poco de espera en singapur como una hora y pico luego voy a amsterdam en amsterdam igual puedo hacer un directo a ver si a ver si tengo suerte y bueno si tienes que elegir un lugar en el mundo que no sé a dónde naciste con qué lugar te quedarías creo que no me quedaría con ninguno creo que hay mil veces mil sitios en el mundo que son bonitos para vivir y desde luego creo que hay muchos sitios en los que me gustaría vivir unos años no necesariamente muchos sitios en los que me gustaría vivir el resto de mis días creo que de hecho cuanto más viajo hay más sitios en los que me gustaría vivir uno o dos años me voy a saltar un poquito que esto cansa se oye a pesar del altavoz se oye bien a pesar del altavoz cuando hay sonido de altavoz a mí me molesta mucho pero no sé si vosotros como uso un micrófono de estos de estos pues igual vosotros lo oí bien lo voy a cambiar lo voy a cambiar así no se ve el cable colgando en qué trabajas que viajas tanto dice android quality trabajo en temas marítimos y durante muchos años trabajan en temas marítimos y por suerte por desgracia eso implica muchos viajes largos que no sólo son muchos viajes largos son hermosos tus vídeos excelentes respuestas oye muy bien tu voz pues me alegro alegro la imagen es decente por lo menos porque la voz es muy importante la imagen es menos importante entre comillas en estos directos pero hombre también es importante si aparece todo pixelado y mal pues 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 no vamos a ningún sitio así que pero bueno si alguno de vosotros no ha dado todavía al like por favor que le dé al like no al like tiene que estar por por aquí por aquí está el like darle al like al vídeo decir que os gusta haya caído uno gracias que bueno que siempre se agradece y estos vídeos en directo por cierto es curioso porque la idea que tengo es hacer vídeos en directo estos cortos así donde donde salgan y ponerlos publicarlos pero no publicarlos en abierto sino publicarlos sólo para suscriptores que lo vean sólo suscriptores son vídeos de estos que necesitas el enlace para saber dónde están y entonces esa es la idea que tengo no sé si lo haré pero pero vamos ahí está es la idea que tengo estoy tuyo para ti es un pasatiempo considera seguir seguir mucho tiempo y bastantes y tienes hasta metas es un pasatiempo lo primero una época me intenté que fuera un negocio y no conseguí hacerlo con lo que no conseguí generar suficientes interés en el canal como para vivir de ello por desgracia lo intenté bastante tiempo y no me salió con lo que vuelve a ser un hobby vuelve a ser una forma de de pasarlo bien y de generar de vez en cuando un poquito de ingresos de publicidad no se van ido ahí va teníamos hablar con alguna persona de atrás sin moverte porque se va a tindar él de que le hablarías pues no porque porque no tengo nada que decirles y no les conozco o sea que eso esto es como todo cuando vas al extranjero aunque el que tú estés de vacaciones o tú estés de viaje no quiere decir que ellos los locales estén de vacaciones o de viajes así tienes alguna duda necesitas ayuda por supuesto ningún problema pero hablar me pone un poco enfermo y esto me alguno me va a poner mal pero me pone enfermo la gente que va a conocer la gente como bien los locales y les dan la chapa a los locales y les les cuentan la película y quieren que les inviten a sus casas no sé yo cuando estoy en mi casa no invito a nadie a mi casa a cenar cuando viene un extranjero por la calle o sea no o sea que me pregunten cosas no me molesta por supuesto en absoluto o ayudarles un poco en alguna cosa pero una charla así a filosofar pues pues a mí no me apetece y mintiendo que al local tampoco le apetezca contarme sus problemas si no le conoces de nada o sea que yo no quiero hablar con nadie así de forma aleatoria por la calle bastante hay que hablar con los taxistas que así sacar la información que sacan a veces de los taxistas que te dicen su versión del mundo pero bueno creo que está un poco sobrevalorado eso de intentar integrarse comer todo lo que te den y hablar con los locales los locales van a lo que van que es a vivir su vida y a ganar dinero y ya está gracias por los likes a los que están ahí los que estás ahí si alguno le queda un like por dar por favor que lo dé que se agradece y decimos lo que os parecen estos vídeos lo que estos vídeos en directo estoy en bali para el que llegue ahora y no lo ya no lo sepa este es el aeropuerto de vale que tiene un nombre muy largo que ahora no lo recuerdo pero bueno es el aeropuerto de la ciudad de denpasar rango y bueno pues aquí estamos viendo en fernando jejeje pues por cierto se ven muy bien los comentarios es una pena que en el vídeo no aparecen también como los veo yo porque a mí me parecen los comentarios muy bien fernando conoces alan por el mundo yo creo que te pareces o mola viajar una pena que no puedas vivir de judío porque tienes de todo tipo muchas gracias conozco alan conozco alan de hecho tengo una entrevista con alan hace un par de años hicimos un vídeo en directo juntos donde estuvimos hablando y me contó un poquito sobre su vida y tal muy simpático a la lo que pasa es que alan se ha disparado ya y ahora es una una celebrity tiene más de un millón de suscriptores y ahora está publicando vídeos de croacia muy bonitos por cierto muy bonitos hay uno de split que me ha encantado y es un buen tipo es muy tipo lo que pasa es que ya digo se ha ido a la estratosfera aquí son las 6 49 de la mañana en chile antes de irme a la escuela pues no pierdas la escuela que es importante aquí son las cinco de las cinco de la tarde pues tú has dicho que son las 6 49 aquí son las 5 49 de la tarde o sea que llevamos 13 horas de diferencia o 11 depende de cómo lo mires el directo está en ese está en tu canal si el directo está en el directo está en mi canal si el de alan si está busca alan por el mundo dentro de mi canal y es un directo es largo largo de estuvimos charlando casi una hora en un google hangout que hicimos y estuvimos charlando él contaba su vida porque había empezado esto y cuando lo hicimos creo que tendría 150 mil seguidores pero ya digo se ha disparado y ahora va por los millones y bueno a lucito comunica le conoces si lucito comunica me encanta no es puramente de viajes aunque hace muchísimo viajes y casi se puede considerar de viajes pero lucito comunica es un mexicano que hace cosas muy bien y sobre todo porque es muy cercano y un buen tipo se le ve en la cara que es un chaval agradable no pimpollo viaje me ha llevado el cable haciendo el haciendo el gesto de pimpollo viajero que es lo que hace luisito comunica habla de pimpollo y me gustan sus vídeos hace lo que hace está claro me gustan sus vídeos de viaje me gustan la mayoría de los vídeos que hace alguno me encanta pero por ejemplo me gustó mucho uno que presentaba su coche que le habían regalado que le han regalado un escarabajo descacharrado y está muy bien o sea que aupa hombre un aupa hola josean que tal aquí estamos estoy haciendo un directo desde vali bienvenidos a los que estáis aquí estoy haciendo un directo desde vali porque tengo tres horas hasta que venga al avión estoy aburrido que no os hacéis ni idea llevo ya de hecho dos horas en el aeropuerto pero bueno decime se oye bien a pesar de los altavoces cuando estoy hablando como estoy hablando del micrófono igual a vosotros no os importa para mí sonoroso el sonido de los altavoces pero bueno igual vosotros no a ver qué preguntas qué bien que hables de gente que hace lo mismo que tú aquí en argentina capaz de youtubers no se quieran entre todos por la competencia yo creo que están a otra a otra distancia o sea tan luisito tiene o sea alan tiene un millón de suscriptores hasta a una galaxia de mí o sea y luisito tiene ocho millones de suscriptores está está a 25 galaxias de mí creo que vamos que no me puedo comparar en absoluto con ninguno de los dos y que ellos tienen otra cosa mucho mejor se oye muy bajo tengo el micrófono mira aquí me lo pongo voy a subir si yo puedo si yo subo no la entrada de mi micrófono no se puede mejorar mejor así un poquito joséan si oyes esto te agradecería aparte hoy es con y por dios que me saltan los ojos que me saltan los ojos dime soy un poquito mejor ahora sí con el micrófono que casi en mi boca eso del volumen creo que es un vale gracias ahora soy se oye con y mejor no digo que está diciendo eso del volumen bajo es un problema del teléfono este del bq que tengo que la entrada de audio cuando grabas vídeos no sé por qué graba muy bajo no sé si es parte del del antirruido que tiene que lo que hace es bajar el volumen pero pero bueno se me cansa el brazo y bueno pero muy bien pues nada lo que me estaba preguntando fernando sobre alan polmundo y luisito comunica el que no conozca el micrófono el que no conozca a cualquiera de ellos dos o alan polmundo a luisito que comunica que vaya corriendo a verles luisito comunica es muy salado muy salado es un mexicano que además está todo el día viajando o sea no es un canal de viajes en teoría pero está el hombre se pasa el día viajando de hecho le empecé a conocer un poquito más porque me suscribí a su canal porque hice unos vídeos sobre venezuela hace un par de meses se fue a venezuela con unos amigos empezó a grabar todo o sea que perdona soy mejor vale pues gracias jose bueno pues ya digo el que acabe de llegar estamos en val y este es el aeropuerto como veis aquí parece que está llegando gente estoy antes he intentado dar un paseo para que veáis un poquito el aeropuerto el problema que tengo es que estoy conectado una wifi que es de el repetidor a ver este este es el repetidor ese es el repetidor de ese es el repetidor del wifi el router con lo que no me puede dejar mucho de él antes me intentaba dejar y estado dos minutos desconectados sin poder sin sin que se pueda ver intentando arreglar la conexión o sea que tengo que estar pegado aquí al wifi o sea que es lo que hay pero pero bueno pero por lo demás la conexión está yendo bastante si me estoy quieto está yendo bastante mejor de lo que de lo que pensaba o sea que bueno a ver si así por lo menos veis un poquito de fondo de bali a ver qué a ver qué os parece no como veis o sea es importante a veces eso aprovechar que no ocupo yo toda la pantalla y que vayáis viendo un poquito lo que hay detrás mí o sea la gente como es el lugar el tipo de negocios que hay ya digo por desgracia no me puedo mover mucho más pero pero bueno aquí veis que es un sitio curioso ahora está llegando un montón de gente a ver fernando a ver qué pide hace un vídeo de la estrada comiendo algo mostrando los precios en la mesa cuando llegas a holanda te parece hombre llego a holanda a las seis de la mañana y creo que estoy de seis a nueve de la mañana solo creo que las nueve tengo el avión si no me equivoco con lo que de seis a nueve de la mañana de mañana igual algún directo si tengo tiempo y tengo una buena wifi pero vamos que para sentarme en una mesa ahora que no te das cuenta pero yo estoy aquí me está mirando la gente cuando pasa porque dice este que hace este tal o que hace una esquina hablando con el teléfono pero claro yo estoy con una mano aquí sosteniendo el teléfono con la otra sosteniendo el micrófono o sea si ahora intento comer a bonito y con los ojos mirando delante para no perder la bolsa y el maletín que tengo aquí con todas mis pertenencias con lo que si encima de esto quiero comer hacer la crítica constructiva y a las siete de la mañana me pongo a comer un filete con esto con unos estofados y unas patatas pues será muy interesante pero uno no da pero la idea no es mala la idea no es mala tengo que hacer más directos de esto me gusta me gusta sobre todo porque perdón que se me va y luego se me quejan de que no se oye bien tengo que buscarme otra posición para esto perdonad eh perdonad me pongo así en plan el micrófono colgado a ver si soy yo un poquito mejor y así me lo tengo guardado y tengo que apoyarme el brazo así porque así es más divertida la vista para vosotros también a ver espera esto lo desengancho está así así para todas a ver tomas algo para hacer tanto vuelo y en último largo tomé aspirinas antes y después de volar dicen que es bueno son buenas y son peligrosas cuidado la aspirina es buena para volar por una razón porque la aspirina lo que te hace este diluye un poquito la sangre o sea te hace la sangre más fluida entonces en la teoría es que como si tomas una aspirina al hacerte la sangre más fluida que circula mejor con lo que con lo que bueno pues te sientes un poquito menos atrofiado cuando vas en avión y cuando estás sentado muchas horas que sí que funciona me gusta mucho las espinas de hecho pero el problema de tomar una aspirina ahora no lo recomiendan por una razón muy importante que es que el que te diluya la sangre lo que significa es que en el caso de que hubiera un accidente y tuvieras un corte lo que esa sangre diluida hace es hacer que sangres más con lo que tendrías problemas de que te desangrarías antes ya sé que es un poco exagerado todo no pero pero hay que ser consciente de las cosas entonces por ejemplo cuando vas a la guerra lo primero que te dicen no tomes aspirinas porque si tienes un accidente pues pues luego se te eso lo que tienes que hacer esto lo contrario tomar cosas que despecen la sangre para desangrarte más tarde batallitas del abuelo estás y a ver no puedes existir algo más lindo que viajar y que tú muestres esto es excelente gracias por tanto gracias a vosotros por estar ahí y por aguantarme la chapa de abuelite de abuelite aquí contando batallitas o sea que pero bueno pero lo de jose contando lo de que tomar las espinas las primas por eso a mí me gustan pero no la suelo tomar por eso porque te diluyen un poquito la sangre y está bien te ayuda pero tienen un cierto riesgo de hecho si te has fijado los médicos los dentistas ya no dan aspirinas muchos médicos no dan aspirinas porque la aspirina tiene el riesgo de que si tienes un corte que haga más difícil la cicatrización o sea que yo lo que hago para estos viajes es aparte de intentar ir lo más cómodo posible dentro que cabe me llevo unas chancletas de hecho para el viaje me pongo unas chancletas de playa para para el vuelo vaya eso sí que no lo entiendo lo siento yo digo me pongo las chingas para el vuelo intento hacerlo lo mejor lo más tranquilo posible y nada y suerte y poco más así que llevo gorra llevo un jersey para abrigarme porque hace porque hace frío en los aviones y luego el primer día intento dormir lo mejor lo más cerca el horario de del lugar de destino y luego pues eso cuando tengo sueño duermo si puedo e intentar adaptarme más rápido sin más no no hay truco no hay truco ese hay que sufrirlo hay que sufrirlo fernando en septiembre voy a italia ojalá vaya donde estés podría hacer una podrías hacer una juntada podríamos podríamos no sé dónde dónde vas en italia pero bueno y w2 me está está opinando cosas que que hay unas herramientas nuevas aquí en el canal para bloquear algunos comentarios no las he activado pero ya veo para qué son las estas a los que estéis llegando nuevos que alguna y nuevo saludos desde vali estoy en el aeropuerto llevo media hora hablando y le podéis dar al like podéis dejar más comentarios para que wd no sé no se hincha a decir tonterías pero bueno y me está diciendo encima que tengo mala conexión o sea que a ver si le puedo bloquear este a ver perdona atentos atentos a ver action bloquea ya está así pues wd ya está bloqueado al sur pegó una escala en roma por roma si no lo conoces roma te va a encantar porque es una maravilla si tienes tiempo de bajar y vamos y el sur también depende donde vayas pues pumón y entonces que italia no tiene no tiene vuelta de hoja es un país maravilloso todo lo que tiene o sea que pero bueno bueno pues la conexión se está estropeando espero que os gusten estos vídeos así sacados a ver si puedo apoyar de una forma sacados así de forma rápida en este caso en vali aprovechando la wifi porque si esto lo hago con datos me crujen y vamos a ver a esperar un poquito a ver que no esté conectado los datos no no es con la wifi con la wifi vaya vaya susto no porque si te pilla esto con datos y nada pues gracias a todos el que no se ha suscrito por favor que se suscriba al canal el que el que no haya dado el like por favor que de al like tropea por esa zona nápoles me voy yendo éxitos miles éxitos a ti y disfruta de nápoles precioso nápoles tengo vídeos en el canal y saludos a todos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por vuestra paciencia saludada vali por favor adiós y hasta el próximo vídeo no os perdéis igual mañana a la mañana en ámsterdam cuando me levante hasta la próxima